La palabra diácono significa servidor. Grandes celebraciones en la Iglesia Sirocatólica de Belén. El 1 de junio, el obispo Mar Jacob Efrem, vicario patriarcal en Jerusalén, Tierra Santa y Jordania, ordenó a cinco diáconos y confió el Ministerio de Cantor y Lector a seis personas. Lo que llamó la atención fue que la ordenación diaconal incluía también a personas laicas. El rito siríaco, desde tiempos muy antiguos y hasta nuestros días, mantiene aún ordenaciones menores que se confíen en a los laicos. Nos diferenciamos del resto de las iglesias, en que las ordenaciones menores se distribuyen a los fieles laicos y a quienes se dedican al servicio del altar, incluidos los cantores, lectores y quienes sirven en el altar. Nuestra Iglesia ha conservado este legado tan antiguo. Hoy estamos muy contentos con la ordenación de diáconos, porque mientras tanto, nuestro país se enfrenta a situaciones difíciles y debemos ser firmes en la fe, practicar los ritos religiosos y servir a la Iglesia con espíritu de humildad. Esto también se refleja en nuestra labor social y a través de nuestras instituciones, al servicio de nuestros conciudadanos. La Iglesia Sirocatólica es considerada una de las iglesias más pequeñas de Tierra Santa en términos numéricos, pero la ordenación de cinco diáconos y seis lectores en una iglesia modesta nos recuerda que la fe es más que un simple ritual, sino una vida renovada cada día. El hogar es la primera escuela que nos enseña el ascetismo y la voluntad de aceptar nuestra fe y religión. En cuanto a la Iglesia, completa la segunda parte con marchas, encuentros y seminarios. Esto desarrolla en nosotros la semilla que nuestros padres plantaron en nosotros. Como afirmó el Papa Juan Pablo II, la Iglesia prepara a la paloma para volar con dos alas, el ala de la Iglesia y el ala familiar. La celebración de este número de nuevos trabajadores en la Viña del Señor es conmovedora ante la abundante cosecha y el pequeño número de servidores. ¡Gracias!